¿Qué consejo le darías a una persona con baja autoestima y que se burlan de ella? Esto parece confesionario de Vegetta. Es decir, con baja autoestima, es que no, no, si hay algún tipo de cosa, baja autoestima. Yo siempre digo que tener baja la autoestima es algo que puede ser muy normal. Es decir, cualquier persona en algún momento de su vida, pues tiene poca confianza en sí misma. Pero es que si tú te quedas lamentándote de ello, nunca vas a cambiar la situación. Por lo tanto, lo que sería, es decir, cambia eso. Si se burlan de ti, eso no lo vas a poder cambiar. Se van a seguir burlando de ti, pero tú, tú bola. Es decir, se burlan de mí, vale, perfecto. Yo siempre he dicho que en clase, esto, voy a terminar con esto. Y no sé cuánto llevaremos, pero voy a terminar con esto. Esto es algo que siempre he dicho, ¿no? Si, por ejemplo, en clase te están vacilando, lo típico de que, oye, no sé qué, o te están tirando cosillas en clase o lo que sea, es como, yo, desde mi punto de vista, cojo y soy el chaval. Si yo fuese ese chaval, ¿sabes? Me estaba un tío tocando las narices todo el día en clase. Imaginaos, estaba todo el día, tomo una pelotita, me da la cabeza, tomo una pelotita. ¡Oh, coñejón! Tú, pues, en medio de clase, tú en medio, con el profesor, ¿eh? El profesor que está explicando. Y tú en medio de clase haces, ¡cabo en todo! El chaval, te levantas y te da la bota y te dice, ¿qué te pasa? El profesor, ¿qué le pasa ahí? Y tú, no, 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 ¿qué le pasa a él? Que estoy harto. Y el profesor, a ver, ¿qué pasa? O sea, no, es que no le estoy haciendo nada. Vale, te vuelve a sentar el profesor porque te va a decir, siéntate y tranquilizados. Y el chaval dice, bueno, luego te voy a ir y te vuelves a levantar y dice, ¿qué te pasa? ¿Me lo vas a decir? Y el profesor, pero ¿de verdad? ¿Qué te pasa? Todo esto en medio de la clase. Le montas un pollo al tío, que venga. ¿Qué te pasa? Que no, ¡bu! Le parten la cara. No, es broma, es broma, es broma. No, pero que le montas el pollo. El chaval se va a quedar diciendo, ¡ostra, chaval! Y que, pero tú a grito, a grito pelado. ¿Pero qué te pasa? Y sigue molestando. Y si el profesor no dice nada, dice, ¿usted va a hacer algo? Al profesor. No, es que yo no... Pues punto, yo me salgo de la clase. Y con este individuo, cuando se solucione el problema, pues entro en clase. Ya está, el profesor, ¿qué te va a decir? ¿Sale contigo? ¿Qué pasa? Pues mira, el tío este me está tocando las narices, yo no puedo atender y punto. Si usted no hace nada, pues yo directamente no puedo estar en la clase. El profesor va a decir, oye, pues un segundo tal. Hablas con el chaval y el chaval, luego te va a seguir vacilando. En plan de, ¿tú eres tonto? Pues tú coges, ¿tienes algún problema, chico? No, es que tienes algún problema, me vas a pegar, pégame ya, hijo mío. Pero no estés todos los días aquí bobeando. Que no haces otra cosa más que bobear. Esto es lo incinerante de todo el mundo y flipa la gente. Flipa la gente. Y si no, y si te cabrea, coges y te tiras a la yugular. Coge, ay, mordisco, es broma, es broma, mordisco no. Pero no, leches, tú coges y le cortas. Es decir, el tío va a estar más cortado que otra cosa. Si tú cogetas un golpe y te levantas, te iba a decir, pero este tío, ¿qué le ha pasado? Que se le ha pillado la pinza, ¿no? Pues claro que sí. Es decir, qué tontería. Es decir, que me hagan vacilar a mí. Antes le vacilo yo a él. Que no, que no, que no, que no. Que yo son cosas que no. Cosas de esas, chaval. ¡Fua! ¡Fua! Yo iba a llegar al colegio. Tenía que volver a ser joven, pero con toda la mentalidad que tengo. Y que me llegase uno, chaval. Es que le parto, le parto un lápiz en toda la mesa, ¿eh? ¡Pum! Y le parto el lápiz en la mesa. Y digo, esto lo siguiente en tu ojo. Con cariño, ¿eh? Esto es lo que sé. No hagáis esto. Ay, me ha alterado. ¡Uh, chaval! Que le partía el lápiz en el ojo, ¿eh? Ha faltado esto, ¿eh? ¡Uh, chaval! Casi mato a un niño en un momento en un streaming. Vale. Bueno, seguimos. ¡Deslique al vídeo! ¡Pum! Broma, broma. Ok, seguimos. A ver. Voy a leer.